Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Fuertes aplausos a Mirna, que también viene a recibir este diploma importantísimo Miriam, que también conche Muy bien, fuertes aplausos para ella Que también viene a recibir su diploma en esta oportunidad Caile Eduardo Raquel Raquel Fuertes aplausos a Caile, que también recibe su diploma en esta oportunidad También llamamos a Lendi Marlene y Shek Shek Lendi Marlene y Gustavo Maylo Fernando Ben Shek Fuertes aplausos a Maylo Que también viene a recibir este diploma Que también es una persona que está haciendo este esfuerzo desde Parámbra También a él, al igual que Tocón Que está dando el esfuerzo de esa palabra Y que también le da los aplausos para él Para recibir su diploma Mi sube la padre Jesús Un chichurro Finalmente, nos doy algún momento